vaya muchas gracias como la mayoría nuevos varios varios varias caras nuevas y la cara vieja no vino está enferma vaya este acá venimos de nuevo a hacerle una pequeña ayuda porque vimos la situación que estaban pasando ayer que había metido el agua la otra vez fue el techo que le regalamos verdad en el tiempo de la lámina parece que no lo había puesto la lámina porque bueno pidiéndole a dios siempre verdad porque si no es por dios no nos movemos pero yo le voy a decir algo yo les agradezco por lo que hicieron y la lámina pues ya dios preparó por otro lado y así fue como se compró lámina este madera madera y porque cuando una vez el alcalde me dijo que no podía montar lámina y no había pilares tampoco cuando vinieron a hacer pero ahora gracias a dios pues como se lo están mirando siempre pero no es una cosa es otra porque si yo he de riesgo no hay trabajo los retira entonces para uno bueno yo ya estoy señora y donde voy a estar yo mamí no tengo todo todo yo no tengo aquí solamente la voluntad de dios el hijo pero cuántos ellos tienen bueno que vivían acá aquí bien con ustedes pues uno ya se acompañó y tiene su lugar él está parte y yo estoy aparte con mis nietos mis dos nietas luego aquí por la niña ahorita están de acá muchas gracias muchas gracias van a seguir caminando porque si ves así algo nos duele ya ya no hay igual bueno entonces ¿cuál es su nombre de nuevo? María 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 y de acuerdo de la riqueza que hicieron que hicieron mi nombre bueno de parte de dioga porque sin dios no se pudo haber logrado esto y de los inscriptores del 4k y de toda la plaga él le venimos a hacer entrega de un pequeño este una canasta básica queremos que le sirva de mucho por favor y pase adelante por ello la gana negra que más para decir tenía un montón de palabras la entrega de esta pequeña ganada ahí te quedaste para tu abuelita pero por parte de mi papá es que yo no dije parece parece a tu abuela no dije parece se parece a tu abuela dije parece tu abuelita o sea podría pasar como abuela tuya pues vaya para que entendas ella casi hacía suegra de la jenny la jenny se enamoró cuando venimos una vez la jenny la negra pues ya tiene su pareja es que ya se tardó mucho porque digo es que me lo llevo me lo llevo fue como tres años que él estaba soltero la navidad al yo le agradezco así que esperamos que le sirva de mucho esperamos que le sirva de mucho la ayuda a eso a usted con su nieto dice verdad una canasta también a él vaya a este a a mí me da pena tenía un montón de palabras nosotros le venimos a hacer la idea de esta canasta que es de parte de todos los editores de Salvador 4K y de parte de nosotros también es con mucho cariño y esperamos que les sirva de mucho porque ayer en el Envivo los editores estuvieron pendientes de las malas situaciones que están pasando ahorita y entonces esperamos que les sirva de mucho me mando un beso me mando un beso que le diste lo mismo ay es que me puse nervioso siquiera agradece siquiera agradecer aquí si vinimos a ver muchas gracias que no se hace uno que a veces uno escucha pues escucha escucha no se si que otra mas palabras no se si no yo ya di bueno pues muchas gracias muchas que han venido a visitarlo va así como estamos ahorita por esta lluvia va verdad y gracias a Dios que ayer gracias a ti ayer te lo inocuí a nosotros gracias a Dios estoy agradecido también yo para todo bueno gracias permiso ayer ayer no se me va a enojar de ayer pero ya quedamos validos ya quedamos validos pero solo yo porque usted no me ha hecho a mi solo yo le dije valido valido a la turquia o sea solo yo no 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 acá ve usted me la hizo así así que no estaba solo yo no a ver y me la esperaba así fue cuando cuando te valiste te quedaste también cuando me valió a mí la turquia así te quedaste también una dormida a donde más me abunda la comida me sentí bien vos que de verdad bien pasmado no vos ahí vos andás contenta es que no es que usted ya cambiaba ya está hablando yo desde que venía desde la madrugada me puse Carmen estaba con el mango vengo yo y le meto valido valido la turquia es que la primera vez que nos valimos así se la hizo yo también no sabía nada es que estaba él con el mango vengo yo y le metí valido valido la turquia vaya tú esa que se la hizo la vez así ya tú cuánto cuánto cuánta aquí no no bueno bien casi todo el tiempo andas comiendo aquí aquí está una pero la misma no 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 aquí entramos hasta aquí cuando yo le dije aquí 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 hasta los niños vaya esta es la casa que es la entrada que yo te decía de que hay varias aquí una familia cuatro cuatro dulces cuatro bolsas de cadena ah aquí estaba lleno verdad ahí si salen hasta donde llegó a los tres dos y ahí son que 20 llegó hasta cuánto 20 centímetros no pulgadas centímetros un pulgada no si equivale a un metro 30 y algo pulgada 36 pulgadas creo que 36 pulgadas en el metro pero la hora que nosotros vinimos ayer todavía estaba yendo y no entramos ayer aquí yo le dije que entráramos usted me dijo que ya no me dijo nada no es que como ya estaba oscureciendo ya estaba oscureciendo ajá pero sí aquí estaba ahí en mi casa en tu casa si le tocó colgar todo chica yo pensé que dos plantas eran camarote las camas y las camas suspendidas en el aire está chivo no alcanzaron a levantar todo andaban trastes nadando y todo ahí eso se pierden también las cosas no que quedan aterrados en la arena y se pierden vuelta para mí que me gusta dormir el marco